la verdad que estos días no me apetecía nada 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 grabar minecraft bueno a ver he grabado pero no para youtube ahora os voy a contar un poquito más acerca de esto porque hay muchas cositas que contaros y muchas cosas que deciros y la verdad estoy bastante bastante contento por ello que tal gente como estáis bienvenidos a otro vídeo de wc en este caso pues vamos a estar con el día seguramente es bueno estamos a 6 7 pues el 8 el 9 a lo mejor 7 entero 8 y 9 no sé ya veremos ya veremos nosotros cuántos días vamos a estar pero bueno qué vamos a hacer hoy pues hoy amo a ser cristal y vamos a intentar si no terminar al menos avanzar en la granja del de anus hablando un poquito con vosotros y contestando algunas preguntas en las que nos quedamos porque recordar que estos vídeos así mientras charlo un rato con vosotros y tal porque contestamos alguna que otra pregunta que la verdad que viene bastante pero que bastante bien y yo creo que es una buena forma de comunicar con vosotros y tal creo que el otro vídeo nos quedamos en el tema de los mods de minecraft que iba a hablar un sobre ello no que iba a dar un poquito mi opinión sobre sobre los mods de minecraft y nada vamos allá porque la verdad que tengo ganas de decirles un poco y de dar un poco mi opinión sobre la gente que juega con mods sobre la gente que juega sin mods y ambos casos ambos casos extremos en las que se encuentran actualmente separadas estas dos opciones de jugar microsoft no que al final acaba suena gilipollas no porque es un juego a mí me hace mucha gracia la verdad que me hace gracia hablar de esto me hace mucha gracia hablar de de si es legal o no jugar con bots si es legal que tú juegues con bots y el otro sin mods no sé qué no sé cuánto de primera ya de por sí es un puto juego tío como siempre lo decía en tweets su maldito juego es la primera y la última vez que voy a hablar sobre esto aquí en youtube en tweets trataba de cambiar el pensamiento de toda la gente y me di cuenta que es un error porque como yo tengo mi opinión pues también la otra gente tiene sus opiniones aunque algunos erróneas y las quieren imponer a ver un segundo por aquí el programa no es tener una opinión sino el problema es querer imponer tu opinión no como por ejemplo pasó con rips con el tema de que si minecraft está muriendo que próximamente también voy a subir un vídeo acerca de eso porque lo que tú lo que dijo el tío no tuvo absolutamente nada de sentido pero bueno más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso pero bueno qué pienso acerca de la gente que juega con bots y la gente que juega sin mods la pregunta bastante fácil la pregunta bastante fácil de responderme la suda completamente una mentira nada vamos a hablar un poquito sobre eso últimamente y me pasaban los directos de tweets también últimamente la gente parece que tiene un toque con la gente que juega con mods o sea con la gente que por ejemplo como yo que juego con mods que a mí me flipa jugar con mods ya sabéis que bueno durante 10 años he jugado totalmente van y hace dos años descubrir este estos mods de fabric y la verdad que la verdad que creo que me bastó jugar 10 más de estos años vanidad y yo lo considero bueno y no es una cosa porque realmente pues no voy a poner ninguna excusa porque al fin y al cabo pues a uno juega como quiere no pero es un poco gracioso la gente que te intenta imponer la forma de jugar de ellos no por ejemplo la forma de jugar de sus ídolos no como por ejemplo pueden ser los típicos van y la players que luego escuchan una cosa y luego están que vamos a hablar sobre ellos también intentan imponer lo que viene siendo vale esto por aquí como juegan sus sus creadores favoritos de van y las sus van y la play de players que que al fin y al cabo una cosa te digo hay gente que dice que es van y la y es lo contrario sea he visto yo creadores de contenido que dicen no si yo no juego con mods y le ves ahí con tu ikaru le ves ahí con el tema bueno con el tema tiene le ves ahí con este porque lo que más le tira de salí temática sabes y es un poco gracioso porque bueno al fin y al cabo es como si te metieras a otro mapa no para hacer construcciones pero anda que no he visto yo gente que no no si yo no juego con mods yo lo que hago solamente uso sodium iris el fósforo hijo de puta eso ya es es jugar con mods eso ya no es van y la cabrón optifine ya de por sí o sea optifine no es van y nada vale optifine es un mod que no es nada pero que nada van y la por fin y al cabo van y la tienes que jugar sin absolutamente sin ningún texture pack sin ningún mod absolutamente nada tienes que jugar el juego base como te lo ha dejado minecraft para jugar ese es el verdadero van y la la gente que se las da de van y los de playas van hileros y luego van jugando con mod de optimización y todo eso me hace mucha puta gracia porque porque se las dan de mejores no y luego pues resulta que no resulta que juega como yo por ejemplo que juego con mi bueno es lo único que le tengo agregado es la temática porque he visto muchos en mi comentario mínimamente en los vídeos no los típicos de deberías dejar de usar mods creo que le dejó de la experiencia al juego que por una parte también me hace mucha gracia porque él tú ahora te pones a jugar con mods como por ejemplo twilight forest mods como por ejemplo industrial craft mods como por ejemplo yo que sé cualquier mierda botania no y esos tipos de modos no ahí vaya vaya sería más guapa por el además he subido un algún que otro vídeo de esos así de los típicos mods que de hecho tengo una y que la tengo que grabar estoy buscando aquí estoy buscando este margarita mira hay aquí subí una bueno una miniserie a subir una miniserie a de mods que juega con diferentes tipos de mods pero con fabric y la verdad que me divertí mucho tengo que continuar la porque la deja un poco de lado pero la sigo teniendo o sea la serie en la sigo teniendo aquí fijaros eternal que de hecho estoy viendo unos cuantos modos de la última generación 25 del 4 de mi cumpleaños tío el 25 del 4 hace un mes que me entraba segundo pero bueno subiré subir un vídeo de ese de ese modo pero bueno en cuestión que no intentes imponer tus ideas colega de cómo juegas da igual que juegues con mods da igual que juegues sin mods deja la gente jugar como le da la gana deja la gente disfrutar porque vosotros estáis matando al fin y al cabo vosotros estáis haciendo que gente deje de jugar minecraft por vuestras estúpidas opiniones bueno estúpidas opiniones no porque me estoy equivocando aquí estúpidas opiniones no por vuestra forma de querer imponer cómo queréis que juegue a la gente no por ejemplo como dije antes yo en twitch y en youtube y bueno aquí como estáis viendo porque juego con estos modos no yo soy jugador de mods vanila tuikaru y todo eso cuatro hornos con vanila tuikaru y todos esos pero me venían el problema es que luego me venían los típicos niños de 12 años que al fin y al cabo son esos no son esos los los que habría que erradicar no como se dice te viene luego el típico chaval tontopollas de 12 años y dicen a fulanito jugaba sin mods debería jugar lo mismo de rus porque tú no sabes jugar sin mods y no sólo a mí también acompañan los míos que estaban en twitch y juegan con mods 2 3 4 5 6 7 y juegan como si todo eso también les ha caído una buena por por jugar con modos y todo eso y me veías a los típicos cuatro tontos de turno diciendo no es que estás jugando ilegal deberías dejar de usar mods y disfrutar el juego vanila hijo de puta llevo jugando 12 años el puto juego casi en diciembre van a ser 12 años tú crees que puedo seguir disfrutando el juego tío necesito cambios tiene necesito alguna cosa que me saque del vanila no necesito cosas que tal y cual o sea yo ya te digo llevo jugando 12 años a este juego en 12 malditos años tú crees que en 12 puntos años no he aprendido a jugar tú estamos tontos o qué así que eso haz lo que te dé la gana juega con mods para sin mods juega en pelotas juega desnudo juega descalzo juega con tu abuela con el primo de tu abuela y el forro tu vecino cual como quieras pero déjame a mí y a la gente jugar tranquila y dicho esto y por el bueno como para mediados quería decir una cosa pero mediados así que mejor y así y con esto y un bizcocho por lo tanto bueno en fin que eso disfruta este juego yo estoy aquí con mi cigarro digo mi coca-cola estoy aquí súper chill tío súper contento eso disfruta disfruta tu vida tío disfruta el juego disfruta minecraft y todo eso y próximamente voy a hacer un vídeo solamente dedicado a la tontería que dijo el rich de que el juego se está muriendo porque hay que ser tonto para decir eso tiene que ser maldita mente estúpido para decir eso pero bueno esperarlo porque dentro de poco lo voy a subir y voy a dar un poco de un par de detalles estoy haciendo un guión porque me gustaría hacerlo bien me gustaría hacer una cosa buena no sólo sentarme aquí como para hablar me gustaría desarrollar un poquito más mi punto de vista no acerca de minecraft acerca de las nuevas actualizaciones como dicen mucha gente no es que las nuevas actualizaciones no están bien hijo de puta no tenéis estas actualizaciones en la vida sea desde la 1.13 que han empezado a meter así cosas chulas como el mar y tal yo siempre lo he dicho dios y no te gusta una versión pues quédate a jugar en en la que te gustan nadie te obliga a actualizar no pero bueno ahí pasamos igual a lo mismo la que la gente quiere imponer por encima de las demás gente de las demás personas quieren imponer su forma de ver el juego su forma de jugar y trazo y a mí eso la verdad que me toca un poco la moral y me toca un poco la polla porque porque luego están a ver estoy viendo aquí he puesto dos encuestas en youtube bueno una en youtube y una en twitter dando la opinión sobre si minecraft te está muriendo y hice esa encuesta para ver si tenían capacidad de responder por su propia cuenta o respondía lo que decía el riz no podéis ver el vídeo de riz para que veáis y absolutamente todo cristo pero todo cristo en los comentarios decía por qué puesto cree que me gusta estamos bueno primero visto he visto que varias personas dice que minecraft esté muriendo estemos y estamos viviendo pues posiblemente estemos viendo el final del juego crees que es verdad justifica tu respuesta en los comentarios he puesto si no y la respuesta el 99 por ciento de los comentarios cal todas las palabras calcadas del riz en los comentarios en plan de un poco más de de autocrítica tener un poco más de de pensamiento no da tu opinión no des una opinión global y yo que sé pero bueno es que me caliendo con estas cosas y mejor mejor lo hablo en un vídeo porque me quiero preparar bien y todo eso así que nada voy a contestar unas cuantas preguntas que tengo por aquí que ya sabes que me gusta tal habrá pues contestar algunas preguntas porque con los de sí que tenía un trato así más cercano con el tema de las preguntas y todo eso pero aquí en youtube como nunca he hecho esto pues nunca yo creo que nunca me habéis conocido bien 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 y yo la verdad que soy un amor un amorfo una mentira así que nada vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 vale a ver me pregunta javi javi 02 frío calor odio el puto calor tío no me gusta nada no me gusta el calor prefiero el frío mil veces me gustaría ver a esos que dicen no es que yo prefiero el calor porque el calor hace que tu cuerpo no sé que no sé cuánto me gustaría verte a ti ahora hijo de la grandísima puta con 40 grados de temperatura con una sonrisa en la puta cada vez a ver a ver a ver qué tan qué tan feliz estás ahora con el calor que hace hijo de tu re chingada madre arriba abajo siempre para arriba papi no sé que este es el minecraft ahí tiene que ir para abajo a mirar depende adelante o de atrás si es en la cama por otra no que no sé qué te refieres pero adelante porque una patada en el culo siempre es un paso adelante en verdad en esta dirección es a que os doy yo una patada en el culo siempre es un paso adelante así que si alguna vez alguien te intenta echar para atrás o te da una patada que sepas que eso es un paso adelante no sé qué coño estoy diciendo ahora que estoy diciendo gilipollas gilipolleces los cereales con leche pueden ser considerados una sopa no porque la sopa se cocina tú le echas los cereales después la leche la leche primero los cereales y después la leche no la leche y los cereales primero los cereales y después la leche y no me vengáis con la tontería con la típica excusa de hoy es que si echas los cereales primero y se ponen aguados pues comételos rápido no te tires una hora comiendo cereales hijo de puta no tienes nada que hacer comételos rápido cabrón no no me des esa excusa barata tío que a mí no me sirve de nada no es que no sé que negro o blanco todas estas preguntas me las está haciendo él ambos colores me gusta mucho combinar ambos colores además con rojo quedan brutales todas absolutamente todas y porque tengo un casco con toque de seda pues no sé a lo mejor tienes algún mod que puedes combinar encantamientos y pues ha puesto trata ha tocado ese casco porque con el johan carpe no se puede me pregunta aquí un colega para cuando face reveal pocos lo sabrán pero yo ya he extremado con cam ya he enseñado mi cara lo que pasa que lo he quitado y dentro de un tiempo pues a lo mejor lo haré pero no quiero quiero de momento tener una una vida tranquila o está hablando aquí como si fuese famoso no a ver espérate espérate que me estoy liando a ver cómo digo esto en un futuro joder es que ha sonado eso como si fuese yo aquí el rubio sabes en un futuro me gustaría hacer este bueno de primera se me ha jodido la cam vale de primera se me ha jodido la cam y no puedo usar la cam dirás usa el móvil no me gusta usar el móvil porque hay que hacer mis movidas y tal en un futuro me gustaría hacer otra vez y bueno me gustaría hacer vídeos con la cam directos si vuelvo a hacer directos a otra vez con la cam y todo eso pero en momentos vamos a dejarlo así vale vamos a dejarlo en que en un futuro pues volver a enseñar la cara para los que sepáis como soy pues ya lo sabéis y para los que no pues ya lo veréis dentro de un tiempo supongo no sé películas o series por la verdad que me aburre mucho ver tanto pelis como series algunas series que me gustan va a ver con excepciones no por ejemplo en mi película favorita es face of o en español sería traducida cara a cara una película de 1998 con ron travolta y nicolas gage es una película muy buena la verdad recomiendo verla no os va a decir bueno trata sólo no va a decir exactamente lo que trata pero la recomiendo verla es un peliculón tremendo y serie favorita vikingos es la mejor serie que hay en el mundo y la segunda serie favorita es the last kingdom es también una serie así medieval a mí me gusta todo el tema medieval me gusta todo el tema vikingos todo el tema nórdico y todo eso me alucina tío y siempre que veo una serie de esas y está buena o una película me la trago entera y la serie también no pero siempre 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 si una película es buena o es de tema nórdica y tal que se quite lo bailado y me lo veo completito y eso la pregunta si películas o series por la verdad que creo que películas si tengo que elegir entre esas dos porque son más rápidas de ver pero si puede elegir una elegir una tercera opción me quedo con los resúmenes que en youtube de películas y todo eso me quedo con los resúmenes porque son rápidos van a lo que van te cuentan lo que te interesa sales del vídeo te has visto el resumen y estás contento y te vas para tu cama o por donde quedas haber habiendo visto una película de 10 minutos a tener en cuenta que en una hora puedes ver seis películas ahí te lo dejo no sé qué coño está haciendo tío estoy buscando carbón pero no hay me pregunta por aquí eres religioso bueno en lianes me pregunta que si soy religioso la verdad que no bueno lo de películas o series me pregunta aquí les y lianes me pregunta eres religioso soy a ver a ver cómo digo esto es que tengo que pensarlo bien o sea a ver no creo en dios ok no creo que que un ser todopoderoso como se cuenta en la biblia nos hizo pero pero tampoco creo que haya algo es que no sé cómo decirte porque es que es muy complicado es muy complicado de responder esta pregunta correctamente como tal no no soy religioso no creo en dios no creo en el dios que se muestra bueno de hecho en absolutamente ningún ente así con un superpoder en ningún ente religioso que nos enseña no los típicos dios y todo eso no creo en eso si creo en los aliens y si creo que puede haber puede cómo se dice que puede haber sido una parte fundamental importante en nuestra evolución como especie pero no creo en el típico dios que se nos muestra en la biblia no no creo en jesús en dios y en todo eso la verdad el típico que hace milagritos y todo eso eso la verdad no 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 creo pero es que sí pienso y es que estas preguntas son muy complicadas de responder tío porque porque es que aquí hay opiniones tío y si das la bueno y si das la opinión pues tampoco es algo seguro la vida tampoco seguro porque aunque esté escrito no seguro yo también me puedo poner a escribir una biblia y decir que es verdad y ya está por la religión pastafari que su dios es un es un espagueti es un monstruo de carne pero si creo que ya os digo si creo en el tema de aliens si creo que los alienígenas bueno alienígena no seres vivos de otros planetas superiores a nosotros hayan tenido algo que ver con nuestra evolución y hayan influido en nuestra evolución como especie vale o como dicen algunos por ahí que nos hayan creado aunque eso lo veo menos probable pero bueno que sabe a lo mejor somos una civilización de martes que tuvo que huir al planeta tierra porque martes se se destruyó se quedó sin atmósfera no pero bueno porque se quedó sin campo magnético y todo eso y bueno ya sabéis lo que pasa no con la catástrofe que viene a través de esa después de eso así que eso como tal en un dios no creo pero si creo en el tema de aliens y lo que dije lo que dije hasta ahora no sé es algo muy muy difícil de responder tío es algo muy muy difícil de tratar también porque es es este como se dice es algo es algo que nadie sabe no que existe más allá si existe algo más allá de nuestra miserable planeta tierra y de nuestra existencia y de nuestra especie limitada no porque al fin y al cabo pues ahora mismo somos muy limitados no hemos conseguido salir del sistema solar me refiero un ser humano no no la sonda de hecho creo que ni la son y la voy a voy a ver se llama la sonda que enviaron con el disco de oro a ver voy a verlo rápido sonda disco si es la voy a ver no y la voy a ver ni ni siquiera esa creo que está en el cinturón de orión no a ver dónde se encuentra la voy a ver la voy a ver actualmente está lanzaron en 1977 y está 23 mil 500 millones de kilómetros desde que 23 mil 500 millones de kilómetros de la tierra más allá influencia el sol y sigue alejándose del sistema solar a otros también kilómetros por hora de 60 mil kilómetros por hora que hoy en día pueden hacerlo más rápida ojo cuidado con eso pero bueno luego este tema también me es un poco extraño de hablar y de decir por qué y si bueno es que claro imagínate tú que encuentra alguien esa sonda no como la valer como la va a interpretar como es como como estamos seguros que van a saber qué idioma es y si estamos observados ahora mismo y bueno y si somos observados ahora mismo a verdad muchas preguntas tío a mí es que me das bola hablando de esto tío yo te saco aquí y 20 mil cosas tío pero también vi por ahí que se me hizo muy interesante tío aunque creo que es menos probable bueno estoy buscando carbone para lo que no sepáis aunque es menos probable pero bueno no deja de ser una opción he visto un artículo que decía que el universo sabe que está en el universo visible y el universo que no se puede ver más allá y he visto un artículo que me ha dejado muy rayado tío que decía que no vemos más allá de nuestro universo o sea del universo porque somos es un universo creado en un laboratorio en los típicos platos de mirar platos de laboratorio estamos creados en el típico plato así a ver nos va a poner rápidamente esto por aquí para que lo veis estamos creados en el típico plato así ok y que por eso no puedes ver más allá del borde o sea si tú pones aquí por ejemplo universo visible no vas a pillar esto por aquí vamos a poner esto por aquí ves el universo es visible es así redondo no se supone que se ve hasta x parte del universo no digamos y pues según lo que contaron allí en el artículo que realmente en qué artículo es es una rayada pero coincide mucho esto con esto vale o sea es una movida muy extraña tío yo bueno es que quién sabe no porque son cosas tanto a las tío y es que no sé en fin y es que me hago muchas pajas mentales con esto tío yo tengo a veces cuando de este tipo de cosas yo tengo una crisis existencial brutal y me pongo a darle vueltas a darle vueltas a darle vueltas y así se me hacen las 4 de la mañana cuando tengo que ir a trabajar que también lo voy a contar más adelante un poco sobre el tema del trabajo porque para que no sepáis encontrar un trabajo porque necesitaba salir de todo el tema de crear contenido porque yo no puedo quedarme en casa tío tanto tiempo ya tres años a creando contenido solamente contenido y tal y pues yo necesitaba cambiar de aires tío necesitaba cambiar de vida no porque yo no creo que podría simplemente dedicarme al full full contenido como hacen algunos tío la verdad creo pero bueno 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 interesante oye así que eso hay hay cosas tan extrañas tío es que no sabes qué creer en verdad no sabes qué creer la mierda esa del universo me dejó todo callado tío me dejó rayadísimo me dejó muy 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 callado pero bueno qué sabe espero que en un futuro se descubra lo que es o coño porque es que luego si lo piensas que tiene sentido porque el bing bang vale de qué se creó o sea no 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 por el lado religioso porque eso no tiene ni base ni fundamento el tema de la religión no tiene para mí no tiene base ni fundamento yo me estoy refiriendo a otra cosa tipo de la nada se creó o sea y cómo y qué hubo antes del bing bang y yo qué sé tío y quién dice que ahora mismo no estamos en un bing bang sabes porque si hubo un bing bang big bang perdón quién dice que ahora no estemos en uno y se esté esté a punto de explotar bueno yo que sé movidas extrañas tío que se me pasan a mí por la cabeza mientras yo estoy dándole vueltas tío mientras estoy conduciendo o viendo vídeos o tal a mí es que se me va mucho la pinza tío y yo empiezo a divulgar no a divulgar tío y haya movido más extrañas en serio y encima le voy a poner a este este vídeo en la típica canción de alguien project x no creo que el proyecto que será una película de fiesta no un que peliculón ese también por cierto qué maldito peliculón oye este bioma que cojones tío yo no tenemos aquí una funda me interesa hay una jungla y aquí montaña aclaro del de este hay hierro hay mucho hierro por aquí hay muchísimo hierro por aquí al final solamente pillado carbón no he hecho nada más es increíble pues para que se termine este día y así terminamos el día 9 así serían del día 7 8 9 28 9 y 10 8 9 y 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 y 10 claro 8 9 y 10 me da miedo que no se grave esto porque es que como no lo puedo repetir porque esto es jugarla en la partida una vez a jugar el mundo una vez y si no me sale la grabación luego dentro que ha pasado claro y luego si empiezo con es que veréis chicos es que se me ha cortado la grabación o sea le he dado a grabar pero no no estaba grabando luego luego la gente me va a decir pero lo que ha pasado aquí y bueno y encima esta semana me toca trabajar 13 días qué rico bueno creo a lo mejor el miércoles me va a tomar un día libre no sé ya veremos no sé ya veremos pero bueno ya que estoy bueno creo que lo voy a contar en este vídeo ya está el motivo por el que dejé de hacer directos en tweets el motivo principal por el cual dejé de hacer directos en tweets fue por el tema de que me he quemado ya de minecraft me he quemado de la gente preguntando todo el rato cosas porque mis directos eran literalmente iniciar stream y a los 20 segundos un tío oye russ como se usa el idioma tía teniendo vídeo en el canal oye russ como se usa tu y caru teniendo vídeo en mi canal no en el canal oye russ que esta granja no me funciona teniendo vídeo en el canal de cómo hacerla bien oye russ las granjas de hierro han dejado de funcionar teniendo vídeo en mi canal de que no no deja de funcionar por cierto tengo que subir nuevas granjas de hierro mi canal oye russ es que tal streamer me ha baneado puedes decir de que me desbanee pues no hijo de puta es su comunidad normalmente yo allí pues por algo te van a ver hijo de putísima madre oye russ como instalo tus mods teniendo los vídeos en el canal le decía métete al tal bueno tenía un comando muy fácil que la exclamación vídeos o sea exclamación mods te llevaba directamente al vídeo en cuestión tu descarga todo o sea tú descargabas el pack de mods encima lo he dejado como pack de mods y todo tío para que la gente nada más lo descargue y ya está y la gente no tío la gente parecía que tenía severo retraso mental porque de verdad ya es que algunos no sé yo yo es que no sirvo yo no sirvo para hacer directos porque es que yo me cabreo rápido tengo poca paciencia encima que me venga el típico tonto de turno que me dice he hecho la granja de hierro que ha subido vaya mierda no funciona y luego que me venga y que me diga no perdona es que lo he hecho mal claro que lo has hecho mal hijo de puta es muy curioso porque yo lo hago siempre lo hago las mismas granjas que yo subo y a mí me funciona de puta madre me funciona perfecto y vienes tú un tonto de tres al cuarto te pones a insultar digo la gente que venía insultando sabes luego no estaban los típicos que venían de buen rollo que tenían a lo mejor algún problema con el mundo y tal o con la granja pues le ayudaba y así que decidió a raíz de eso a raíz de que yo estaba ya quemado de minecraft además creo que estaba entrando una buena depresión porque no tenía ganas de hablar con nadie no tenía ganas de hacer nada no tenía ganas de grabar no tenía ganas de salir de casa no tenía ganas de hacer absolutamente nada dije yo necesito un cambio de aire necesito un cambio radical así que dije así hecha un par de currículums me han llevado de un lado encima es algo que a mí me encanta que es conductor que a mí me apasiona conducir me encanta conducir es algo que disfruto haciendo da igual las horas que sean lo disfruta haciendo y es un horario bastante bueno es desde la mañana a las 3 de la mañana me despierto y a las 11 y media 12 estoy en mi casa y empiezo a trabajar a las 6 pues a repartir como tal 5 no 6 6 menos cuarto más o menos y a las 11 y media 12 estoy en mi casita tío disfrutando de lo que queda del día disfrutando de mi pareja tío disfrutando de la familia disfrutando de rainbow tío grabando minecraft cuando me apetece disfrutando de la vida en general porque estos tres años yo trabajaba en la gasolinera también he trabajado durante un año y pico en una gasolinera lo le he dedicado full 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 tiempo a esto y la gente muchas veces me preguntaba pero puedes vivir de esto con lo que ganaba de tweets de youtube de algunas cosas más que tengo por ahí y de esto si me da para vivir una parte de trabaja trabaja mi novia trabaja mi novia también porque actualmente también trabaja y si me da para vivir a ver no la gran vida no pero si vivíamos normal con la gente normal y ya está pero pero gracias al tema ese de tweets y todo eso la verdad que me ha quemado minecraft me ha quemado todo el tema de la creación de contenido y sinceramente muchas veces lo he dicho ahora mismo los vídeos los grabo por obligación bueno a ver vamos a explicar bien esta parte no como tal por obligación porque no me obliga a nadie o sea si yo mañana quiero dejar el canal de youtube lo dejo pero no lo voy a dejar pero no disfrutaría haciendo directos otra vez y no disfrutaría no disfrutaría otra vez poniéndome a charlar con la gente de minecraft por eso si os queréis pasar por twitter alguna vez si me queréis seguir pues voy a estar haciendo algún que otro stream de cualquier otro juego que no sea minecraft ni nada de eso porque la verdad que estoy muy pero que muy quemado así que nada chicos yo con estas maravillosas charlas me despido por aquí espero que os haya que hayáis pasado un rato agradable espero que os haya entretenido este vídeo un vídeo que hemos hablado un poquito de todo un vídeo así que hemos hablado un poquito de la cámara este literal va a ir sin cortes da igual que haya tosido da igual que haya respirado da igual que lo que sea veis sin cortesas y 33 minutos pum del tiro para youtube así nada chicos muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en un próximo vídeo de UHC o de cualquier otro tutorial además recordar que se viene la 1.19 y al 1.19 vamos a renovar muchas pero que muchas granjas que hay que renovar porque me han bloqueado los links de bit.ly así que tengo que renovar muchas granjas porque las cuentas de mega y mediafire he perdido contraseñas y tal no os preocupéis que en el siguiente vídeo os lo cuento así que nada chicos me despido por aquí nos vemos en un próximo vídeo chao y gracias por acompañarme chaito gente